República Dominicana celebró este domingo elecciones presidenciales y los resultados indican que el rumbo del país sigue bajo la batuta del partido de la liberación dominicana. El candidato oficialista Danilo Medina resultó el ganador al haberse contado casi la totalidad de los votos. Nuestro colega Alfredo Jacomino está aquí y ofrece más detalles de lo acontecido. Adelante Alfredo. Así es, gracias Vanessa, gracias Karen. En República Dominicana la Junta Central Electoral dio ganador a Danilo Medina, de quien se asegura alcanzó el 51,24% de los votos, superando así a su contrincante Hipólito Mejía del opositor partido revolucionario dominicano. Aunque la victoria parece definitiva, el expresidente Mejía se demoró en reconocer el triunfo de su rival. Danilo Medina se proclamó este lunes presidente de todos los dominicanos. Así lo comunicó en su cuenta de Twitter luego de que el último boletín oficial de los comicios del domingo le favoreciera. La asistencia a los centros de votación en el Gran Santo Domingo se produjo en orden y bajo eficientes medidas de seguridad, las que permitieron desarrollar el proceso de forma exitosa. Rodeado de simpatizantes, Medina no pudo esconder su alegría y habló ante la prensa, dándolas gracias a quienes le habían depositado su confianza. Y lo que esperamos es que este proceso pueda terminar en paz y que mañana nos reencontremos de nuevo para establecer las líneas fundamentales que la República Dominicana necesita para superar los problemas de pobreza y de marginalidad de nuestra gente. Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, era el abanderado del presidente saliente Leonel Fernández, cuya esposa, Margarita Sedeño, asumirá la vicepresidencia en agosto de este año. Por su parte, el gran perdedor fue el expresidente Hipólito Mejía, quien se mostró receloso ante los resultados, no reconociendo de inmediato la victoria de su adversario. De mi forma que yo estoy en paz y tranquilidad, y mi recomendación es que se mantenga en calma, dentro de más absoluto respeto, sin precipitar nada y llevando paz y tranquilidad a la ciudad. Los dominicanos tienen puestas sus esperanzas en el nuevo gobierno y lo manifestaron a través del voto. Yo espero que un gobierno, el gobierno que venga, sea un gobierno que no, como lo necesitemos, un gobierno bueno para el pueblo, todo que se mantenga debajo de la normalidad. Unos seis millones y medio de dominicanos estaban convocados a sufragar para escoger al presidente y vicepresidente para el periodo 2012-2016, en este país caribeño de 10 millones de habitantes que comparte la isla española con Haití. Hay que señalar que el nuevo mandatario dominicano es economista, tiene 60 años y trabajó en dos ocasiones como jefe de campaña del actual presidente Leónel Fernández.